Oye ven aquí, ven a pasar un buen rato, terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto, no seas inculto y pásate por el canal de Rodo unos minutos. Adiós. Un excelente día donde quiera que se encuentren viendo este nuevo video y como pueden estar viendo estamos en la actualización 3.16.0.0. Así es homies al fin, ya tenemos el mapa de Rusia en el cual Nelson nos acaba de regalar por aquí, me parece que más o menos por aquí fue tomada una de las imágenes previas al mapa y todo eso, pero wow. La verdad es que el mapa se ve bastante bonito, se ve bastante cool y vean como pueden ver tenemos, vamos a darle un zoom out, este mapa es un pinche mapa enorme wey, como pueden ver tiene muy pocas zonas de, como se llama, de pinche y agua, tiene muy poquita, no es como los otros que tienen demasiadas islas y cosas así, la verdad eso está bastante bien. Tenemos aquí varias cosas importantes en Rusia wey, literal es un mapa enorme de Rusia sabes, es como que literal hicieron como que las ciudades principales como Krovi por ejemplo, Moscú, San Petersburgo, cosas así ok. Como pueden ver estamos en la ciudad principal que es Moscú, Mouni Bay, Cerevallo International, Firewatch V, Bokuta Junction, Jabez, Camp Kei San, Novo Birx, o sea hay en serio wow, o sea hay demasiadas cosas como para estar explorando todo este mapa, ok. Va a ser un mapa bastante, bastante, bastante largo de estar explorando y todo eso. Así que bueno, vamos a ver si de casualidad nos deja poner aquí, no nos deja ponerse a la idea, bien. Entonces homies, vale, ¿qué añadieron en esta actualización? Creo que es más que evidente lo que acaban de añadir, ¿no? Que es el super fucking mapa de Rusia, que la verdad está impresionante homies. Y bueno, todo lo que conlleva que hayan agregado este mapa, supongo que en este mapa obviamente solamente va a haber armas rusas y todo, todo ese tipo de cosas raritas. Así que miren, de momento vamos a ponernos un poco de experiencia para subirnos el cardio y todas esas cositas chulas. ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Arroba experiencia y nos ponemos 4000 de experiencia. Ahí está. Vale, no sé en qué falla hace rato, pero bueno. Vamos a ponernos todo el cardio, todo el ejercicio y todo el parkour. Y también nos vamos a subir esta cosa por si nos llegamos a encontrar algún zombie, ¿ok? Vale, lo primero que quiero que vean que es lo que han añadido, porque realmente lo más importante evidentemente es todo este mapa de Rusia. Pero lo siguiente que añadieron es el ID 1393, ¿ok? Que al parecer es una carga de precisión. No sé qué coño es esto, güey. Supongo que se necesita un detonador o algo por el estilo. Venga. ¡Oh! ¡Dios! Vale, pinche carga épica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo destruí esa carga, güey? 1393. Venga. A ver, vamos a ponerla por ahí. Vamos a guiarnos un atletklopka, que es 1360. Y vamos a ver si la puedo destruir así. No, no se puede explotar. Al parecer sí. No. Bien, no se explota, ¿ok? Vamos a necesitar para poder hacer esto. Lo que vamos a necesitar definitivamente va a ser un detonador, ¿ok? Entonces, vale. Esto es lo nuevo que han añadido la carga esta épica. Que la neta se ve mucho más chida que la otra carga. Yo supongo que es una carga que se puede encontrar o algo así porque se ve más épica que elaborada, ¿no? Entonces, vale. Pues vamos a ver, la verdad, algunas mejoras que tenga por aquí rapidito el mapa. Y para pasar a lo siguiente que han añadido en la actualización, ¿ok? Al parecer, miren, los zombies dejan ace, ¿ok? En este mapa todavía va a haber, aparte de las armas rusas, van a dejar ace. No sé si tengas, como siempre, la mítica cold. Miren, una paintball. Wow. Está bastante bien, ¿no? Que haya ese tipo de cositas por aquí. Vale, ese zombie no me vio. Vale. Bien, la verdad, está, como les digo, bastante, bastante bien que haya ese tipo de cosas. ¿Esto qué es? ¡Oh! Mira nada más, un white rubber. Vale, vale. Bien, bien, bien. Es un nuevo cochecito. Vamos a ver qué tal acelera en unos momentos. Vamos a ir a esta cosa de policía para ver qué nos pueden dar por aquí, ¿ok? Mira, vamos a ver si a lo mejor que hay aquí. Sibilian, como siempre. La low caliber Sibilian. Los policías, al parecer, tienen el mismo aspecto. No cambió eso. Vale. Por aquí. Wow. Creo, mira. Aquí hay Chris Arex, lo cual está bastante bien. Un arma rusa bastante chula. La de prisioneros. Las estas porquerías. ¿Cómo se llaman estas? Fuck, se me va su nombre. Vale. Como pueden ver, hasta han mejorado un poquito las estas cosas. Las fucking... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Ay, se me va su nombre! Las gacetas estas de policía. Vamos a ver qué tanto acelera este coche. ¡Ay, güey! Se ve bastante rápido, ¿eh? Vamos. Llega hasta los 54. Vale. No es tan rápido, pero la verdad es que se ve bastante chulo. Vamos a ver qué tal se ve. ¡Ay, idiota! Vamos a ver qué tal se ve en primera persona. Vale. Un coche bastante interesante, ¿ok? Vale, hobbies. Entonces, miren. Vamos a dejar hasta aquí la pequeña review del mapa. Porque en futuros videos, obviamente, ya les traeré todo, todo, todo lo que tenga este mapa de Rusia, ¿ok? Entonces, pequeño corte y venimos. Vale, hobbies. Pues ya estamos de regreso por aquí. Ya nos giveamos un super detonador. Y miren, vamos a ver qué tal funciona el detonador, por ejemplo, en un coche que tiene 100 de vida. Y bueno, ahorita checamos qué tal funciona en el wardrobe. Pero, como pueden ver, ya también nos giveamos el detonador. Lo que hay que hacer es linkearlo. Que ya saben que para linkearlo se da clic derecho. Me voy a alejar un poquito por aquí. A ver qué pasa. Y... ¡Pum! ¡Uh! ¡Qué mala carga! Ni siquiera explotó el coche. ¡Mmm! Vale, le bajé 41 de vida. Lo cual significa que una carga de estas no hace tanto daño, ¿ok? Es una buena carga, pero al parecer no hace tanto daño. Pero... ¡Ay, si serás estúpido, rodo! 1.393 es el ID de la carga. Así que vamos a poner otra más. Y yo creo... ¡Ay, esperense! Mi detonador. Yo creo que con otra más, como les digo, esta cosa fácilmente se rompe. Ok, entonces vamos a ello. ¡Pum! Bien, ya está ahí. Espérate, espérate, que está a punto de explotar. Espérate, espérate. Me voy a acercar. Acabé en el coche. ¡No! ¡Ayuda! No, le quedó 2%. No ha explotado. Vale, se necesitan 3 cargas para explotar esto. La verdad, no creo que sea tan, tan buena idea esta cosa. Pero bueno, ya con una teclopka, yo creo que lo podemos explotar sin broncas. Así es. ¡Perfecto, homies! Bueno, pues hasta aquí este pequeño ID de las Precision Charge que estaban por aquí. Lo que tienen estas Precision Charge es que son, pues como dicen, muy precisos. O sea, si tú las pones en una puerta va a explotar la pinche puerta. O sea, no va a explotar lo que quieras, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ello y vamos a ver qué más metieron en la actualización. Vale, homies, ya estamos aquí en la comunidad de Steam, ¿ok? Y vamos a ver esto, ¿ok? Porque tenemos Russia Map Mystery Box, ¿ok? Esto lo podemos comprar directamente en la tienda de Steam, ¿ok? No es necesario que se la compremos a la comunidad, compas, ¿ok? Cabe recalcar esa parte. Y bueno, como pueden ver aquí, lo que va a incluir va a ser una Vintage Ushanka. Que no sé qué hace a eso, yo supongo que es una nueva arma. Va a incluir una Chamsay Fury, Kajemix Calling Card, Honeywell Snappersquia, que se ya estaba. La Kris Karek, que ya estaba obviamente. Va a contener un Rocker Launcher, la Bonia, un Gold Next Chain, Blueprint Nikorev. La Nikorev que ya la teníamos también. La Yuri, la Matamores, la Echo, la Zubekanob y un Super Rare Mythical Item, ¿ok? La verdad es que está bastante bien, no veo que... Bueno, esta puede ser de la Hell's Fury. Vale, como pueden ver, esta cajita ya se compra directamente con un Turned, ¿ok? No es necesario que se la compremos a la comunidad. Lo que no sé si es que la comunidad vaya a estar vendiendo de igual manera todo esto, ¿ok? Nos vamos a ir a mercado. A ver qué pasa. Puta, ¿por qué me metió a Counter? Shut up, yo no quería estar aquí. Counter, ¿por qué me metió a Counter? Vamos a la de Unturned, que aquí está. Vale, perfecto, ahora sí, entonces miren. Vamos a tener Hot Mystery Box, Chrome Plate Mystery Box, Carbon Mystery Box, Anniversary Giveback. Vale, de momento creo que no tenemos la Rusia, creo que a nadie la ha salido. O no sé si las dropeen, de hecho, ¿ok? Porque me parece, o sea, hay dos. Hay una que es Rush and Map Mystery Box y otra que es Arms Shipment Mystery Box. ¿Ok? Vamos a buscar a ver si hay Arms. Arms Shipment Mystery Box, aquí está. Y... Ay, wey, 19.44, vale. Son las dos nuevas cajas que han añadido. Perdón, yo supongo que esta es de tropeo, o sea, de las que te dan el juego directamente. Y la otra hay que comprarla, ¿ok? Entonces, vamos a tener una Mosaic Calling Card, Corrosive Night Raider, Tiger Echo. Ay, esa Tiger, mmm, se ve interesante la Tiger, ¿eh? Una Silver Auger, Pain Boot Fury, Knife Albonia, X-Ray Bulldog, Black Window Tech Love Cat, Black Widow, ¿eh? La Black Widow suena bien, ¿eh? Formal Full Assault, Body Count, Night Raider, Lava Flow Hour, Aces High Calling Card, Dark Heater Echo, Beast, Beast, Mouth Fury y un super raro, ¿ok? La verdad es que esta caja se vende, ya vieron más o menos aquí, 50 a la venta a partir de 19 pesos mexicanos. Y esta otra de 9 pedidos de compra a México de 18 pesos, ¿ok? Entonces, más o menos se podría decir que con 40 pesos, o sea, para comprar una caja y una llave de cualquiera de las dos cajas nuevas, vamos a poder tener alguno de los nuevos ítems, ¿ok? Entonces, homies, pues hasta aquí el video de esta semana. Bueno, si este video fue de su agrado, por favor no se olviden dejar un super like y sobre todo dejar un like a este video si quieren una serie en el mapa de Rusia, ¿ok, homies? Así que bueno, sin más, espero les haya gustado esta pequeña actualización y vamos a estar activos a toda madre con el pinche canal en todo lo que es el mapa Rusia. Y bueno, homies, esperense el nuevo video, posiblemente hoy suba dos videos, uno por la noche y uno ahorita. Y el sábado, ya saben, el sábado vamos a estar jugando en el mapa de Rusia, ¿ok? Voy a buscar algún servidor para que el sábado, lo prometido es deuda, vamos a jugar un ratito. Y el video el sábado, posiblemente uno o dos videos cada día. Entonces, cuídense y nos estamos viendo después. ¡Adiós!